¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo uno de los vídeos más solicitados y esperados del canal. Y no es broma cuando os digo que hay cientos de comentarios pidiendo este top. Lo primero deciros que no soy un experto en el anime. Con lo que si digo alguna burrada sois libres de corregirme abajo en los comentarios. Por favor, no me matéis. Y lo segundo deciros que como siempre he intentado traer juegos que no sean tan populares. Para que si podéis descubrir juegos nuevos. Con lo que si notáis que falta algún juego no es que me haya olvidado de él. Es que quiero poner juegos no muy conocidos para que si descubráis juegos nuevos. Igualmente en el apartado de menciones especiales hablaré de alguno de estos juegos tan populares. Así que bueno, no voy a alargar más esta introducción. Y prepararos, yo que sé, para empezar a correr como Naruto a partir de ahora. Porque os traigo los mejores juegos de anime en Roblox. Que quizá no conocías. Y una vez esta introducción, vamos con el top. Número 5. N. Empezamos el top con un juego inspirado en JoJo's Bizarre's Adventure. El cual consiste en darse de toñas de forma indiscriminada. Da igual con quien sea, el objetivo es pegarte con todo el mundo. La verdad es que de este juego no hay mucho que contar. Es un juego de darse de piñas. Lo primero que podemos elegir y lo más importante es el stand con el que vamos a jugar. El cual es un poder sobrenatural que nos dará diferentes habilidades. No he visto JoJo's Bizarre's Adventure, pero he investigado por las wikis y he visto que los poderes son muy fieles a los que tiene cada stand en el anime. Con lo que si sois fans de este anime, os van a gustar las habilidades de estos stands porque están muy bien recreadas. Con lo que pasando con la puntuación, N es un buen juego para darse de toñas con otros jugadores. Además tiene un montón de stands para probar todas sus habilidades. Con lo que si eres fan de los JoJo's, e incluso si no lo eres, vas a disfrutar mucho de este juego de lucha. Con lo que se va a llevar 3 y a noche y medio y el quinto puesto en el top. Número 4. Mother TPN. En el puesto número 4 tenemos un juego inspirado en el manga de Promise Neverland. El cual trata de unos niños huérfanos que viven en un orfanato y que permanecen bajo la custodia de una mujer llamada madre. Y a su vez estos niños intentan escapar ya que este orfanato esconde un oscuro secreto. Y no, antes de que lo digáis, no he copiado esa introducción de Wikipedia. Para nada. Este juego recrea bastante bien lo que es el manga, ya que nos pondremos en la piel de un niño de este orfanato. O la madre, también nos puede tocar jugar como la madre. Como niño, nuestra misión será huir del orfanato, ya que en este orfanato, niño que adoptan, niño del que no se sabe nada. Nada bueno, claro. Para huir de este orfanato tendremos que ir hablando con los demás niños para hacernos amigos suyos, que nos den misiones, y posteriormente a completar estas misiones obtendremos recompensas como ciertos objetos, los cuales nos servirán para craftear objetos nuevos, objetos que nos ayudarán a huir del orfanato. Ah, por cierto, para aprender estos crafteos tendrás que leer libros en la biblioteca. Y no pocos, por cierto. Así que en resumen y pasando con la puntuación, Mother TPN es un juego muy interesante, llegando incluso a tener sus momentos de tensión. Además cabe decir que tanto los personajes como el orfanato están muy bien recreados, con lo que se va a llevar una puntuación de 4 y a nudes y el cuarto puesto en el top. Número 3. Heroes Online. Continuamos el top con un juego MMORPG basado en el manga de My Hero Academia. ¿Os habéis dado cuenta de que no he hecho la broma de Alvion Online? Es un M. ¡No! Como iba diciendo este juego RPG, está basado en las series de My Hero Academia, donde al igual que en el manga, habrá héroes y villanos, cosa que queda completamente a tu elección. Después de elegir un bando, podrás crear a tu personaje, que además de editar su aspecto físico, también podrás elegir su poder, tirando como no de una ruletita y dejando el poder de tu personaje en manos del azar. Pero tranquilo porque este poder lo podrás cambiar en el futuro. Una vez entres a jugar, este será como cualquier RPG, tendrás que ir haciendo las diferentes misiones que hay en el mapa para subir de nivel y hacerte más fuerte. Además también habrá bosses, eventos multijugador y un mundo relativamente grande por descubrir, el cual está separado en tres zonas a las que podrás acceder a medida que subes de nivel. Con lo que pasando con la puntuación, Heroes Online es un juego de aventura y RPG bastante bueno. Sí que es verdad que es un juego RPG de lo más típico, pero creo que será una gran opción para todos los que os guste el manga de My Hero Academia. Con lo que Heroes Online se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y el tercer puesto en el top. Número 2, Attack on Titan Freedom Awaits. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que como bien habréis visto en el título, está basado en Attack on Titan, y ya os voy adelantando que este juego es una auténtica joyita. Attack on Titan Freedom Awaits va exclusivamente de matar titanes, al menos a día de hoy mientras el juego está en pre-alpha va solo de matar titanes. Pero que no os confunda que el juego está en pre-alpha, ya que como podéis observar la ambientación es increíble, y además todo el movimiento que tenemos con el equipo de maniobras tridimensionales está muy bien pero que muy bien recreado. La verdad es que es difícil creerse que todo esto ha sido programado en Roblox. Como podéis ver, para matar titanes tenemos que usar nuestros ganchos y espadas, y una buena combinación de esto será lo que nos permite acabar con los titanes. Pero mucho cuidado porque si alguno te pilla, lo más probable es que acabes bastante mal. Aunque el juego solo vaya de darle matar hielo a los titanes, es bastante entretenido, lo único que quizá al principio os cuesta haceros a los controles, pero una vez te hagas a ellos, moverte por el bosque o por el distrito de Shiganshina, os va a resultar bastante fácil. Así que en resumen y pasando con la puntuación, Attack on Titan Freedom Awaits es un juego que consiste en acabar con los titanes, aunque de momento el juego está en pre-alpha y aún nos puede dar muchas sorpresas, aunque yo os digo que el juego tal y como es ahora está muy bien hecho y muy entretenido. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio, y el segundo puesto en el top. Y antes de pasar con el primer puesto, quiero hacer un par de menciones especiales a juegos de anime muy populares, y debido a eso mismo no profundizaré mucho en ellos, ya que no creo que estos juegos sean nada nuevo para ninguno de vosotros. Estos juegos son Alistar Tower Defense, un tower defense con temática del mundo de anime, Anime Fighter Simulator, un juego medio RPG, medio clicker, Shindo Life, un juego de nuestro buen amigo Zaruto, o King Legacy, un RPG muy parecido a los que ya han aparecido en este top. Número 1, My Hero Mania. Y en el primer puesto de este top tenemos otro juego basado en My Hero Academia, el cual también es un juego de lucha y RPG. Aquí lo primero que elegiremos, entre muchas comillas, será nuestro poder, y digo entre muchas comillas ya que esto vuelve a ser aleatorio. Por suerte a mí me tocó Sombra Oscura en la segunda tirada y con ese me quedé, la verdad es que tuve bastante suerte. Aunque al igual que en Heroes Online, ese poder le puedes cambiar más adelante. Una cosa que también me ha gustado mucho en comparación a Heroes Mania, es que la ambientación es bastante más alegre y detallada, además los combates son bastante mejores. Solo mira la destrucción que hay cuando le pegas una buena toña a tu rival. Como en todos los juegos RPG, tienes que subir de nivel... Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar que el gato de me perdonas lo diga por mí. Subes de nivel, consigues mejores habilidades, mejoras tus estadísticas, das múltiples palizas a diferentes enemigos, subes de nivel, haces raids en las que encontrarás múltiples personajes de este anime, y poco más, gracias por escucharme. Como bien ha dicho este gateke, todo eso es lo que podéis hacer en My Hero Mania. La verdad es que es un juego en el que meteréis un montón de horas, ya que tenéis hasta 260 niveles por conseguir. Con lo que pasando con la puntuación, entre los juegos de anime poco conocidos, creo que My Hero Mania se va a llevar una muy buena puntuación, quedándose con unos bien potentes 5 yanos de oro. Así que nada chicos, recordad ducharos, no correr como Naruto en clase de educación física, y... poco más. Vamos ya con la despedida del vídeo. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy, porque este ha sido sin duda uno de los vídeos más solicitados del canal, y espero que haya estado a la altura. Igualmente es probable que haga más partes, ya que he dejado muchos juegos de anime en el tintero, y me gustaría hacer un vídeo incluyendo estos juegos. Y como siempre chicos, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Así que sin nada más que decir, me despido. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!